¿Cómo es vivir la pandemia, no? Para ustedes, personas que, como tú muy bien lo dices, viven desde la naturaleza de la comunicación, de pronto tener que encerrarse, recluirse. ¿Se han visto bien enfrentados a través de las redes digitales, para con los hijos, los nietos de gusto? ¿Cómo viven este mundo de encierro? No, es muy difícil y yo creo que ha sido muy difícil para todos. Por cierto que tenemos capacidades como todos los seres humanos de aplicarnos en términos de la creatividad, de hacer cosas nuevas, así como fijar rutinas, es muy importante, es fundamental ser capaces de hacer cosas nuevas, de cosas nuevas que, o sea, de cosas que hacemos siempre de la misma manera, hacerlas de manera distinta. Y también todo un mundo que se nos abre de colaboración, de no vivir aislados, yo creo que de eso la sociedad ha aprendido muchísimo, pero que ha sido durísimo. Yo creo que para todos, o sea, a gusto, lo que más permitía y como ha hecho que también esto avance de una manera brutal en este par de meses, esta enfermedad, ha sido porque él justamente ha perdido la posibilidad de hacer ejercicio físico, que hacía mucho, de salir a caminar por la calle, de andar en el transporte público, de toparse con personas, de conversar con otros. Entonces eso ha sido verdaderamente una pérdida, una pérdida, bueno, que hay que asumirla. Y todos estamos perdiendo eso. Lo importante es lo que tú decías, Eduardo, que no se nos olvide, que no se nos olvide, y aquí uno lo puede constatar, la pérdida de vocabulario que ha tenido Augusto, la pérdida en términos físicos, de su acondicionamiento, que es vital para mantener la movilidad, esta enfermedad va rigidizando muchas articulaciones, músculas, en fin, más allá de todos los esfuerzos que nosotros podamos hacer, lo que más afecta es justamente la sociabilidad, el estar conectado, presente, y bueno, ¿esto cómo nos ayuda? Aquí Augusto está una hora que debiera estar durmiendo, ¿no es cierto? Claro. Está absolutamente conectado, porque está hablando con alguien que no soy yo, ¿me entiendes? Y está estableciendo una comunicación que es vital para el ser humano. Exactamente. Yo te decía esto y lo quiero vincular, mira qué tierno, lo quiero vincular con el hecho que ustedes lo hayan comentado, en muchos casos, y bueno, cada quien sabrá la naturaleza, sus propios miedos, de sus propias existencias, que esto es oculto, ustedes lo han salido a contar. El director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile adelantaba un posible agravamiento en patologías neurodegenerativas y psiquiátricas por el impacto de la pandemia. Afecta la soledad, la falta de interacción social, el sedentarismo, el hacinamiento. Ahí estamos viendo parte de la información que se conoció públicamente hace un par de días. Ustedes han contado esto, tú, Paulina, Augusto también, han dado entrevistas, no lo han ocultado, ¿por qué crees que ha sido tan importante también el testimonio que dan ustedes de esta situación que les toca enfrentar? Bueno, porque yo creo que nosotros estamos frente a una enfermedad que va a afectar a un gran número de personas en nuestro país y tú sabes que cuando hay una persona que se ve afectada por esta enfermedad, a lo menos hay otra o esto hay que multiplicarlo por dos o por cuatro, porque afecta a todos nuestros familiares, la dependencia se hace total, por lo tanto, quienes cuidamos, quienes acompañamos, nos vemos afectados en nuestra capacidad de poder trabajar, afecta de una manera brutal económica, psicológica y socialmente a un país completo. que es lo que ha hecho esta pandemia como lo escuchaba también en frente a otros fenómenos, esta pandemia no ha hecho desaparecer los problemas que ya nosotros acerreamos, sino que los ha profundizado de una manera brutal. y entonces nosotros tenemos muchas oportunidades y muchas, yo de hecho he podido seguir trabajando vía teletrabajo, pero hay mucha gente que no ha podido trabajar o que ha perdido su trabajo. entonces esta dificultad, pese a que yo ya soy un hogar que como muchos hogares en este país, donde la mujer se hace cargo de todo, el Augusto tiene una pensión de 127 mil pesos. Entonces la realidad es, esa es la realidad de muchos en nuestro país. y cómo afecta el aislamiento, afecta de manera vital, o sea, y no solamente afecta a gusto, a mí también me afecta. Entonces yo, por ejemplo, por primera vez en este periodo, como he dejado de tener mucha ayuda y apoyo de mucha gente, yo me he visto altamente demandada, y en un momento así como diciendo, ya Augusto, por favor, por favor, ayúdame, que yo, ¿me entiendes? como, sí, y eso, eso lo viven a diario miles de personas en nuestro país, y en poquitos años más van a ser más de un millón de personas. Es verdad. Entonces, la situación, las cifras que tú ves, es algo que es muy preocupante, y lo que hizo esta pandemia finalmente, fue decir, preocupémonos de los más débiles. Así es. Ya, y no nos olvidemos de los más débiles. Si tú te fijas, esta pandemia atacó a las personas mayores, está atacando de una manera brutal a la pobreza. En otros países, no es cierto, a las personas de raza negra, los más precarizados. Y claro, sociedades que dijeron, bueno, que se mueran estos, si total ya están, ya están, no sirven para nada, ya aportaron lo que tenían que aportar, y chao, yo me olvido, y hay varios países, tenemos muestras, no es cierto, que dijeron, ay, qué más da que se mueran los que se tienen que morir. Y finalmente, es la base de la economía, es la base del acervo cultural de un país, es la base de cómo se mueve este mundo lleno de desproporciones, de, de, ¿cómo se llama?, de, 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 de equidad, y sí, de gente que va quedando al lado del camino. Y afectando eso, en vez de lo que todo el mundo pensó, que no iba a pasar nada, porque se iban a mover, se iban a morir los inservibles, se demoronó la economía mundial. ¿Cuánto era, perdón? Y nuestra manera de vivir. ¿Cuánto era, dijiste, la pensión de Augusto? 127 mil. 127 mil pesos. Es bueno, es bueno recordar eso, porque de pronto, hay una imagen formada que algunas personas, por haber trabajado en televisión, o, en el caso de ustedes dos, como que estuviera asegurada la vida. Mira cómo es la vida, mira cómo es la vida. Augusto, trabajó, trabajó siempre en televisión, contratación a honorarios, ¿verdad? Contratación a honorarios, y por eso tenía nada, o sea, muy poca. Entonces, yo que trabajaba en el sindicato de actores, cuando nos conocimos nosotros, y bueno, hicimos un estudio hace muchos años atrás, y nosotros dijimos, oye, la gente que tiene plata, no todo el mundo, porque nosotros por eso hicimos la ley de incorporación al código del trabajo para que los actores que no tenían plata como un porcentaje muy menor que la gente que trabajaba en la televisión, dijimos, esto va a ser la clave. La gente tiene que tener contratos laborales de manera de tener imposiciones para ser parte del sistema el día de mañana, etcétera, etcétera. pero los que sí tienen plata tienen que pensar en su futuro y hicimos un, imagínate, la burra de años, un estudio comparativo entre los seguros de vida y las AFP. Y en ese tiempo, te estoy hablando, antes del 2000, hace más de 20 años, dijimos, claramente, los seguros de vida eran una alternativa para la gente y no las AFP, y no las AFP, para la gente que tenía capacidad de ahorro. Y el Augusto, en esa época, se convenció y se metió con un seguro de vida pensando básicamente en sus hijos el día de mañana y, bueno, en su futuro, en su pensión. Que es lo que muchas veces nos vemos todos cuando las platas están dulces y todo lo demás. Y eso es lo que nos ha permitido hacer una pensión, obviamente, muy menor, piensa que cuando tuvo una capacidad de ahorro, estamos hablando de unos 20, 25, el tipo que nosotros nos conocimos. Claro. Pero el Augusto jubiló a los, bueno, 61, 62 años, más o menos. Paulina, hace un rato tú mencionabas esta imagen de Augusto reporteando las ollas comunes en plena dictadura, como la memoria que es algo que está cruzando el programa el día de hoy, la memoria, el amor, es tan importante, el trabajo que hizo Augusto es lo que mantiene fresca la memoria de una nación. Quiero recortar esa imagen. Pero no creas que muchos periodistas, mucha gente hoy día joven no conoce eso, no es parte de su formación. Exactamente. Entonces, te fijas cómo esto, esto es un llamado de atención de cómo nosotros estamos educando y transmitiendo memoria. Es un tema no menor. si nosotros somos capaces, o sea, si nosotros hubiésemos tenido conciencia más fresco todo eso que se vivió en dictadura y no como trinchera política, sino como memoria de la historia. Hoy día, tanto que se ha hablado, no sé, toda la construcción de las redes de salud a nivel de atención primaria, eso está construido desde Monkiver con una taza de leche, no sé, una mamadera de leche y un beso. Exactamente. hay una construcción que si nosotros como país fuéramos más conscientes de lo que se hizo y de cómo nosotros recibimos la aposta para hoy día ya a nuestra edad en el caso de la mía estar traspasando la aposta a otro, tendríamos un país bastante más coherente, más sencillo, valorando a nuestros adultos mayores, no inventando la rueda. Sí, claro, veamos justamente a gusto reporteando ahí las joyas comunes para que todos tengan presencia y el recuerdo de lo que se vivía en aquellos años. Adelante. En Santiago la existencia de las joyas comunes se remonta a la década de los 30. Producto de la crisis del salitre, miles de trabajadores se migran hacia la capital en busca de mejores condiciones de vida. El Estado debe crear entonces albergues en donde cotidianamente se distribuye alimentación. Más tarde, en las décadas siguientes, las joyas comunes son utilizadas por los trabajadores como un instrumento para enfrentar las huelgas. A través de ellas proporcionan alimentos a sus familias, promueven la solidaridad y dan a conocer su conflicto a otros sectores de la sociedad. Desde los inicios del régimen militar, el hambre y la desnutrición han causado estragos entre los hombres, mujeres y niños de los sectores populares. Esta es una de las consecuencias directas del actual modelo económico. Sin embargo, desde estos mismos sectores han surgido valiosos intentos para enfrentar el problema del hambre. Actualmente existen en Santiago 144 ollas comunes que alimentan diariamente a 14.000 personas. Sin embargo, estas ollas no constituyen una solución en la medida en que las raciones alimenticias cubren apenas el 7% de las proteínas y calorías necesarias. Sin embargo, surgen como un importante paliativo. Pero además de lo anterior, las ollas comunes son un espacio de encuentro, una instancia de diálogo, de solidaridad, de acumulación de energías para continuar la lucha. Porque en Chile el problema del hambre no es casual. Por el contrario, se inserta dentro de un régimen que ha provocado un enorme costo en vidas humanas. Por ejemplo, el costo anual para nutrir adecuadamente a 5 millones de chilenos es de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, el Estado gasta 2.000 millones de dólares, es decir, lo que serviría para nutrir adecuadamente a toda la población chilena en pagar los intereses anuales de la deuda externa contraída por el sector privado. Mientras tanto, millones de chilenos padecen hambre. Sin embargo, no desfallecen. Sus esperanzas no han muerto. Por el contrario, ahí teníamos el testimonio que está ahí profusamente compartido hoy en día en redes sociales de lo que era el trabajo de Augusto Góngora en plena dictadura hablando de este fenómeno de las ollas comunes como muy bien dice Paulina un fenómeno que hoy se ha vuelto a ver y es verdad no desde la trinchera política porque yo creo que incluso ese debate queda corto esto es un fenómeno social estamos hablando de gente con hambre gente de necesidad yo no sé si Augusto tendrá alguna algún recuerdo de cómo era finalmente enfrentar este tipo de hambre en aquellos en aquellos años y lo que está pasando hoy día en muchos sectores del país mira lo más cercano que hemos vivido es cuando cuando pongo las noticias y escucha las noticias los noticiarios y queda muy siempre habla de los pobres que es una palabra que desapareció de nuestro vocabulario o sea le hicieron desaparecer tú sabes que el lenguaje crea realidad pero los pobres desaparecieron lo mismo que las personas que viven en la calle ¿no es cierto? así es y y y esa palabra volvió a nuestra casa acá ¿no? y el Augusto está muy preocupado si como dice no para mí sino que para todos él volvió a hablar de los pobres los que no tienen los cabros chicos que no tienen que no tienen plata y que los pobres yo creo que bueno volvimos al pasado volvimos a a a a constatarlo a nombrarlo a nombrar la pobreza a nombrar el hambre en nuestro país y y yo creo que que no es no es circunstancial no es algo que que pasó que ocurrió con esto sino que es bastante más estructural que estaba escondido ¿no es cierto? tanto en en bueno en el estallido social en esas demandas por dignidad por vivir en una sociedad más justa con menos despilfarro con menos desfachatez yo creo que eso es lo que ocurrió también en este país que se perdió el pudor se perdió la la humildad la lo que se hay una palabra la sobriedad es bella claro la sobriedad para vivir ¿me entiendes? y y esa es la palabra y y eso lo que genera es mucha violencia en un mundo en donde ya la gente bueno todos aspiran a lo mismo todos quieren plata todos quieren lucir la plata y en dos segundos la sociedad tiene los mismos sueños que un no sé que un narcotraficante que le da lo mismo con lo que con lo que negocia con lo que tranza para conseguir dinero ¿me entiendes? para qué decir la la delincuencia que ya la delincuencia cuando pasamos y esto fue hace años ¿no es cierto? no era robarle a aquel que tenía sino que ya la delincuencia era robar en en las estaciones de metro a la gente que recién había recibido su suelto a robarle a un vecino robar esa realidad es anterior a la pandemia es anterior a la pandemia lo que lo que ha ocurrido ahora es que nosotros por fin como sociedad lo lo podemos lo nombramos lo observamos somos capaces de mirarlo no ocultarlo así es lo hacemos evidente lo mismo que que la enfermedad de Augusto yo no sabes todo lo que pensé en la noche dije no 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 voy a no porque dije que sí y en la mañana dije no qué bueno qué bueno que vean cómo avanza esto y esto no hay que ocultarlo no no hay que taparlo la gente tiene que verlo tenemos que ser capaces de enfrentar estas cosas y de asumir desafíos reales en la vida de prioridades reales de lo que nuestra sociedad necesita y y eso tiene que ver con los más débiles y son los mismos desde hace muchos años las necesidades en educación las necesidades en salud en vivienda para qué decir los adultos mayores para qué decir no cierto bueno hoy día lo que nosotros vivimos en el teatro es imposible que un ministerio de cultura no tenga claras las prioridades en términos de cómo pegan las cosas de distinta manera en distintos sectores